Bajo el liderazgo de Milagro Mena y con el aporte de corredoras de gran nivel como Marcela Rubiano, este nuevo equipo de ciclismo tiene altas expectativas de la Vuelta Femenina a nuestro país. Pues incluso todas las integrantes ya conocen muy bien esta competencia, pero reconocen que correrla con esta nueva agrupación será especial. Realmente estar en la Vuelta es un evento muy importante a nivel nacional y más que desde hace años es internacional, vienen equipos muy fuertes. Y por otra parte muy contenta porque estaremos corriendo con varias ciclistas que formamos parte de la selección, que ya nos hemos integrado muy bien en lo que es el trabajo en equipo. Y eso es lo que venimos a hacer, venimos a demostrar que en equipo se pueden sacar mejores resultados y aunque hay una capo y todo, pues el día que se necesite la ayuda, pues ahí va a estar presente la ayuda de los compañeros. La única corredora extranjera del equipo será la guatemalteca Florinda de León, quien ya tiene experiencia corriendo en el país y también la Vuelta Femenina. Para de León, el éxito en esta competencia se centra en las dos primeras etapas. Y yo bastante contenta, contenta de estar acá con el país de ustedes de Costa Rica. Siempre he venido a competir esta vuelta y el día de hoy vengo a competir con un equipo bastante fuerte, formado que realmente al final nuestro punto va a ser buscar la vuelta y pues dar lo mejor de nosotras y apoyar en todo lo que se pueda y estar presentes ahí. Este nuevo equipo élite de ciclismo además tendrá participación en más competencias después de la Vuelta a Costa Rica, con lo cual se confirma la seriedad del proyecto, que tiene grandes expectativas.